La mitad del parque automotor de la provincia, del estado provincial, está destruido o robado. Ese es el resultado del censo que han realizado desde el gobierno provincial para determinar el estado actual del parque automotor. En línea telefónica se encuentra el secretario de ética pública y control de gestión del gobierno provincial. Estamos hablando del doctor Ricardo Basla. Ricardo, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Esteban. Un gusto estar en contacto con ustedes. Saludos a Marlo y a toda la zona. Gracias Ricardo, como siempre, por su tiempo. Y bueno, queríamos interiorizar sobre los detalles de este censo automotor y lo que fue hoy la recorrida en el cual usted acompañó al gobernador Claudio Poggi. Sí, efectivamente. El gobernador nos había encomendado desde el momento que entramos en función el 10 de diciembre realizar el censo del parque automotor para saber qué cantidad de vehículos tenía la provincia o tiene la provincia. Bueno, durante todo el mes de enero trabajamos realizando el censo, una tarea muy lenta. Y las primeras dos semanas de febrero nos dedicamos a analizar, a procesar todos los datos, los resultados de ese censo de todos los vehículos que tiene el gobierno de la provincia. Y allí nos encontramos con que la provincia tiene, o el gobierno de la provincia tiene, 1.748, perdón, digamos, 1.750 vehículos dentro de los cuales están incluidas las motos, que la mayoría son de la policía de la provincia, 1.750 vehículos, autos, motos, patrulleros, camionetas, camiones, autobombas, digamos, todo lo que pertenece en el material de vehículos al gobierno de la provincia. Lo triste, lamentable, repudiable, es que de esos 1.750 vehículos, el 51% está fuera del servicio. Quiere decir que no funciona. Estamos hablando de un orden de casi 900 vehículos que no están funcionando, que están ahí tirados. Concretamente, 899 vehículos que están fuera del servicio, y esto fue lo que llevó a que el gobernador decidiera llamar a un remate público, a una subasta pública, que la va a realizar el Colegio de Martideros Públicos de la provincia de San Luis, el día 8 y 9 de junio, aquí en la ciudad de San Luis, se va a realizar remate, ya vamos a ir informando todos los requisitos que hay que cumplir para participar del remate, vamos a informar los días que van a ser habilitados para visitar el predio donde están los vehículos, para que cada uno pueda ver personalmente si le conviene o no le conviene participar del remate. Se van a rematar 899 vehículos del gobierno de la provincia que no están en condiciones de circular, patrulleros que están destruidos, ambulancias que están destruidas, todo producto de la desidia, del abandono, de la gestión anterior y panorama con el que nos estamos encontrando, porque es una cuestión lenta que ha llevado mucho tiempo, dos meses de terminar con precisión esta situación. Dentro de lo que es el relevamiento, hay que hablar de elementos robados, porque cuando estaban dando el informe de los vehículos que están allí en esa planta verificadora, había muchas partes del vehículo que no estaban, a algunos les faltaba el motor, es decir, hay gente que se aprovechó de esta situación, el vehículo estaba abandonado, es propiedad del Estado y se robó las partes de los vehículos. No hay ninguna duda que ha habido un desmantelamiento, Esteban, al cabo del tiempo, porque hay vehículos que han ingresado, por ejemplo, estuvimos viendo un Toyota Corolla, que relativamente nuevo, digamos, un vehículo que debería estar circulando, al menos si lo tuviera cualquiera de nosotros particularmente, estaría circulando. No. Digo, ninguno de nosotros, y seguramente quienes están escuchando, viendo, ninguno, a ver, si lo afecta la piedra a un auto, difícilmente uno lo vaya a dejar tirado en un sitio baldío. Digo, si no lo puede arreglar en el momento, lo guardan en algún lugar bajo techo, al momento en que uno lo puede arreglar. Sin embargo, la gestión anterior de la provincia, lamentablemente, tiró, dejó al intemperie muchísimos vehículos que habían sido afectados por la piedra, ese temporal tan fuerte que sufrió Villa Mercedes el 26 de enero del año pasado. Bueno, y ahora nos encontramos con esos vehículos que, por supuesto, siguen abollados por la piedra, pero tampoco tienen el motor. Digo, entonces acá estamos hablando de un desmantelamiento, es decir, que alguien entró, se llevó el motor, se llevó el carburador en otros casos, se llevaron las cubiertas en otros casos, y nadie hizo nada para evitar estos hechos delictivos. Hablando con algunos funcionarios de la provincia, Ricardo, la frase era, donde tocás hay pus, casa de la música, Villa Mercedes, se robaron equipos que valen cientos de miles de dólares. ¿Cómo está la situación teniendo en cuenta su rango y su proximidad con el gobernador de la provincia y también del seguimiento de las causas judiciales? Porque hay muchos exfuncionarios investigados de la anterior gestión que serían responsables por toda esta desidia, esta corrupción, esto de que me quedo con cosas del Estado. ¿Cómo está hoy el pulso y cómo puede llegar a lograrse una definición de la justicia? Estoy en conocimiento de lo que ha ocurrido en la Casa de la Música por contacto directo, personal, y un informe que me ha brindado Luis Ocampo, que realmente está trabajando muy bien, al menos en la parte que a mí me concierne respecto de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión. Y bueno, respecto de las causas judiciales, hay entre 15 y 17, no tengo el número preciso en este momento, que presentamos en los últimos días de diciembre y durante el mes de enero, que se están activando algunas, digo, a partir del 1 de febrero, que se reanudó la actividad judicial. Todo eso está en manos del Poder Judicial, que yo espero, como abogado que soy, que actúe con celeridad porque son casos extremadamente graves. Hay dos casos en donde hay cuestiones bien concretas que podemos informar respecto de las denuncias penales contra la exsecretaria de Deportes, Sintia Ramírez, ha sido llamada a la audiencia de formulación de cargos, ante la audiencia de declaración indagatoria, ha sido llamada para el día 28 de febrero. Y otra causa que ha avanzado de manera importante es la existente de la denuncia contra Sergio Fraises por una serie de manejos totalmente irregulares en la administración del campo ranquero, en el sur de la provincia. Esa causa está en Villa Mercedes y la verdad que ha avanzado de manera considerable. Esperemos que en todas las otras causas judiciales, también la justicia, pueda brindar las respuestas que está esperando la ciudadanía de San Luis. Ahora, ¿cómo analiza Ricardo la integración del Superior Tribunal de Justicia de la provincia con Eduardo Allende, un gran soldado y al fil de Alberto Rodríguez Sá? Bueno, es una pregunta de difícil respuesta. Digo, naturalmente que somos respetuosos de la independencia de poderes al margen de los antecedentes de cada uno de los integrantes del Superior Tribunal o de cualquier estamento del Poder Judicial. Digo, esperemos que haya una resolución desde el punto de vista objetivo y que realmente las causas avancen en base a las pruebas que el gobierno de la provincia está presentando permanentemente. Digo, esa parte, la parte inicial de las denuncias, forma parte, para la redundancia, de mi tarea, de mis funciones. Digo, y no le presentamos al fiscal de Estado ninguna denuncia si no tenemos las pruebas suficientes que nos aseguren que existe una probable comisión de un delito. Es decir, lo que condenan no son los jueces, no son los fiscales, condenan las pruebas. Bueno, las pruebas están aportadas, ahora esperamos la celeridad del caso para que la justicia avance y se desarrolle el proceso como corresponde. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. Al contrario, gracias a usted. Saludos para todos. Gracias. Gracias a usted, abrazo grande. Así estaba, en exclusiva también la palabra de Ricardo Basla, Secretario de Ética Pública y Control de Gestión del Gobierno Provincial con este relevamiento del parque automotor. Lamentable la mitad de las unidades que pertenecen al Estado, muchas vinculadas a salud y seguridad, no funcionan. Así que hay toda una investigación en torno a las responsabilidades de aquellos que tenían, por supuesto, que velar por los bienes del Estado Provincial y luego cómo avanzan el resto de las causas que se han iniciado en la justicia contra exfuncionarios de Alberto Rodríguez Sanz.